Música Además de ser un requisito para que las empresas o establecimientos puedan funcionar, el Registro Nacional de Turismo es parte de la estrategia de formalización del sector que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esta se encuentra encaminada a que el servicio que se preste sea de alta calidad y se acoja a los estándares internacionales. Eso es indispensable para el funcionamiento del turismo. Entre otras cosas va a organizar la responsabilidad de los operadores y de las empresas vinculadas al desarrollo del turismo. Solamente los prestadores de servicios turísticos como agencias de viajes y hoteleros, entre otros, que se inscriban o renueven el registro hasta este viernes, podrán continuar operando, de lo contrario incurrirán en la ilegalidad. Este es el último plazo que ha otorgado el Ministerio para que se acojan a estas normas de calidad, que más que un requisito para el Ministerio es una hoja de ruta sobre cómo implementar mejores prácticas en su día a día. Según la viceministra, los operadores turísticos deben recordar que prestar los servicios sin el debido registro trae sanciones que van de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y llegan incluso hasta la clausura del establecimiento.